Corre y se va con El alacrán El paraguas La mano El pájaro El mundo El cotorro El sol El gorrito La araña El valiente El árbol El músico El tambor El camarón La calavera El pino El melón El cazo La dama La rana El borracho La garza La campana El diablito La sandía La pera El catrín La corona La luna El corazón La chalupa La luna La botella El gallo El arpa El cantarito El nopal La palma El pescado La sirena El violoncello El barril Las jaras La maceta La muertes El bandolón El bandolón La bota La bandera El venado El negrito El negrito La escalera El soldado El apache La estrella La rosa La rosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.